Amigos, ¿cómo están? Me gusta saludarlos. Amigos, siempre es Roddy Gamarra. En esta ocasión, para mostrarles esta hermosa arpa que se va a los Estados Unidos. Es una hermosa arpa profesional. Hoy día le estamos enviando ya esta hermosa arpa para los Estados Unidos. Ahí está. Es un seguidor nuestro que confía en nuestro trabajo y se va a llevar esta hermosa arpa. Ya lo había separado con antelación. Ya hoy día se va un familiar y se va a llevar esta hermosa arpa. Ahí está. Un leoncito. Tiene su chullo acá. Todo muy bonito. Cuerdas brasileñas. Muy buen trasteado. Ahí está. Aquí está su canon. Canon y trae auxiliar. Ahí está. Patitas graduables. Una excelente arpa que vamos a forrarlo para que llegue totalmente bien a su destino. Ahí está. Ahí está. Esta es la hermosa arpa que se va con destino a los Estados Unidos. Hoy día a las 10 de la noche se embarca ya en el check-in de vuelos internacionales y se ve esta hermosa arpa. Y obviamente tiene que irse con su funda personalizada. Ahí está. Esa es la funda de mi amigo, mirá. Sabrositos Perú Music. Y si algunos no creen que es tarpa se va para los Estados Unidos, tienes que creerlo porque aquí está la bandera de Estados Unidos. Él es obviamente un peruano, pero que radica en los Estados Unidos. Ahí está la bandera americana. Ahí está, mi buenos amigos. Ahorita les muestro cómo queda. El día queda con lo que es su funda bien protegido. Lo sabrosito del Perú Music. Ahí está. Se va con destino para los Estados Unidos. Ahí está, miren. Pueden ver lo que es el acolchado, tremendo acolchado, que se va de esta hermosa arpa profesional con destino a los Estados Unidos. Ahí está. Cualquier informe en el encabezado, mi buenos amigos. Este es un arpa que se va para los Estados Unidos internacionalmente. Saludos.